Si yo te sigo amando como te amo Voy a acabar usando una camisa de fuerza Voy a dejar sin rosas el planeta Si yo te sigo amando de la forma en que te amo Amor, ay, ay Si yo te sigo amando como te amo Voy a acabar cruzando cuatro mares y una luna Ay, es que tú eres mi fortuna Tú eres mi vida Tú eres mi quebranto Si yo te sigo amando de esta forma así tan loca Voy a ser un esclavo del rojo de tu boca Ay, Carmelina, Carmelina No me hagas sufrir Ay, Carmelina De mi vida y Dios Ay, Carmelina, Carmelina Ya no me hagas sufrir No, ya no, ya no me hagas llorar Ay, Carmelina Ay, Carmelina De mi vida Si yo te sigo amando como te amo Voy a acabar cruzando cuatro mares y una luna Ay, es que tú eres mi fortuna Ay, 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 ay Eres mi vida Tú eres mi quebranto Si yo te sigo amando de esta forma así tan loca Voy a ser un esclavo del rojo de tu boca Ay, Carmelina, Carmelina No me hagas sufrir Ay, Carmelina De mi vida y Dios Ay, Carmelina, Carmelina Ya no me hagas sufrir Ya no Ay, Carmelina Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!